Música 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 Hermoso, divina Señor de la existencia Sin uso se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Porque por los caminos se despeñó Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profecional de la mentira Tu vida siempre fue una mentira Fue una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino no más en tu camino No fui sino no más en tu corazón Me guardo en mis afanes de grandeza Lo que a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto de olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profecional de la mentira Tu vida siempre fue una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que a ganar y solo he conseguido Según pude temas